El amor Una palabra mágica Que a veces te hace llorar Reír Cuando uno se enamora No existe hambre ni sueño Día ni noche Porque así es el amor Eso se llama Amor puro y verdadero Amor de lo bueno Amor sincero Canta para el amor Raíz salvador La voz que conquista corazones Siempre, siempre unido A la pasión Son las tres de la mañana Pero aún te sigo pensando Con mi botella en la mano Te sigo recordando Tanto amor que te he dado Nada te ha importado Porque fingías cariño Si nada te importó Porque me acostumbraste A tus besos y abrazos ¿Por qué diablos fingías Si no iban separados? ¿Por qué? ¿Por qué fingías amor? Si no sentías Nada por mí chiquita Son las tres de la mañana Aún te sigo pensando Con mi botella en la mano Con mi botella en la mano Te sigo recordando Tanto amor que te he dado Nada te importaba ¿Por qué fingías cariño Si nada te importó? ¿Por qué me acostumbraste A tus besos y abrazos? ¿Por qué diablos fingías Si no ibas a separarme? Nuestros mejores momentos Día a día Lo llevarás De tu corazón Aunque la muerte Logre separarnos Vivirás En mi corazón Nuestros mejores momentos Vida a día Lo llevarás De tu corazón Aunque la muerte Logre separarnos Vivirás En mi corazón Siempre disfrutando De la vida De lo bueno Que te da la vida Prenda Nicole Y cae el salvador ¡Echa ya! ¡Echa ya! ¡Echa ya! ¡Así, así, se baila! ¡Así, así, se goza! ¡Sapateadito! ¡Bien bailadito! ¡Bien gozadito! ¡Qué rico mami! ¡Así, así! ¡Qué buena movida! ¡Qué buena movida! ¡Eso es sabroso! ¡Eso es! ¡Así te quería ver! Oye, y a Neto Amaní y a Araceli ¡Y gracias! A FM Producciones Breitner Salvador ¡Gracias!